Perdonar Perdonar para bendecir Es la cruel verdad Y qué bello aceptar Y así juntos Vamos a cabalgar Espérame que un día Suele llegar Desde un principio hasta el fin Dejaste una huella dentro de mí Has llegado al destino de tu fe Y un mar de lágrimas surgió hacia ti Perdonar Perdonar para bendecir Es la cruel verdad Que de hecho aceptar Y así juntos Vamos a cabalgar Espérame que un día Yo Yo he de llegar Tu alma Se fue Donde el hombre No sabe y no ve Fingiré Fingiré Que tu partida No es No es Real Y una luna Fuerza Y pedosa Ardienta Y llena Llena De pasión Tu rumbo iniguo Abrieron las puertas Dejándote entrar Donde reina la paz Y tu batalla Llevo a su fin Y todo más perece En la profunda oscuridad Vivirás En esa luz Que brillará Por siempre En la eternidad Perdonar Y para vencer Es la cruel verdad Que de hecho aceptar Y así juntos Vamos a cabalgar Espérame que un día Yo Donde reina la paz Donde reina la paz Y así juntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video